El director general de aeronáutica civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Miguel Pelaez, refrendó el compromiso de México en el programa de trabajo de acciones relativas a la evaluación de riesgos, la innovación y la ciberseguridad, las cuales permitirán alcanzar el objetivo común de mejorar la aviación en el mundo. Nuestro país llega en un momento maravilloso de su industria, de su aviación nacional. Tenemos hasta el año 2015 registrados 74 millones de pasajeros y desde el inicio de esta administración, 2013, al día de hoy tenemos un crecimiento de dos dígitos, de 12.6% año con año, acumulado 35-36% de crecimiento en los tres años de esta administración. Miguel Pelaez destacó que México es fundador de la OASI y que ha cumplido con todos los estándares y requerimientos para permanecer en el Consejo de Administración. Sigue ostentándose como una plataforma de conectividad mundial, lo cual nos permite mantener este nivel de servicio, de atención y de calidad en el contexto de la Organización de Aversión Civil Internacional y continuar ocupando este lugar en la mesa de la organización. México, como país firmante, está perfectamente bien alineado con la normatividad de la Organización de Aversión Civil Internacional. Asimismo, a través de la Dirección de Aeronáutica Civil, se hace responsable de la vigilancia y del cumplimiento de toda la normatividad, tanto nacional de nuestro país como la internacional, en el caso de la aviación civil internacional de la OASI. Somos muy vigilantes, somos muy responsables del tema de seguridad aérea, es el tema fundamental, fundamental en la aviación civil mundial. Con información de Isabel Inclán, enviada e imágenes de Phil Buscemin, Notimex.